Ya se llevaron las tablas y están armando la tarima, desde el viernes no pasa la ejecución. Ellos están muy felices de lo que está pasando acá. Es la única manera en que le cojan ventaja al general Bolívar. ¡Soldados saliste en armas! Cientos de batallas para liberar un... ...y solo una decisión podrá dividirla. Por favor, dígame. Que usted logró convencer al general de que no cometa esa masacre.